El virus tiene un periodo de incubación entre 8 a 14 días. O sea, del día del padre a dos semanas posteriores es cuando vamos a ver el reflejo del incremento en un momento dado de los casos o de los contagios que pudiera haber habido en ese periodo. Seguimos muy preocupados porque estamos viendo que la ciudadanía no está poniendo mucho de su parte. Ya se relajaron mucho las acciones de prevención que hemos estado manifestando. Nos preocupa porque la responsabilidad real, bien lo dijo el presidente ayer, el contador público Enrique Rivas, de que la responsabilidad principal es del ciudadano, no del gobierno ni de la secretaría. Nosotros insistimos desde la semana pasada que para este día del padre se abstuvieran de hacer reuniones, que se abstuvieran de ir a visitar a sus padres, a sus abuelos para evitar el riesgo de contagio. Sin embargo, vemos que si hubo albercas abiertas, quiere decir que hubo festejos, se juntaron, hubo más invitados, no nada más la pura familia. Y esto conlleva a una dispersión del virus. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en este transcurso de la semana, la próxima semana, vamos a tener presencia de casos nuevos. Es lo más seguro.